Con la presencia del comandante de la Policía Nacional, comisario general Luis Rojas y el ministro del Interior Ariel Martínez, además de autoridades locales, se inauguró este martes el Centro Odontológico de la Institución Uniformada. El titular de la policía realizó recorridos en las diferentes comisarías del departamento a fin de observar las mejoras edilicias. Varias de las comisarías fueron totalmente pintadas y refaccionadas. Rojas dijo que su visita en el Alto Paraná es con el objetivo de dar apoyo a la cúpula policial y ver el progreso de la ciudad, la segunda con mayor población. Una de las zonas más pujantes del país, por supuesto que merece toda la atención de cualquier gobierno y no hace la excepción de este gobierno que está terminando sus labores y venimos a apoyar a nuestro personal policial trayendo algunas mejoras incipientes pero al fin empezando a hacer un trabajo para dignificar un poco al personal policial. Nosotros sinceramente buscamos siempre la excelencia a lo mejor a toda la sociedad. Nos sentimos fortalecidos pero queremos más. Queremos que la sociedad se sienta mucho más partícipe de su policía y eso va a ser siempre el norte y a partir de ahora lo que hacer es policial. En otro momento Rojas fue consultado sobre el caso del oficial condenado a 12 años de prisión por disparar al diputado Edgar Acosta durante la quema del Congreso. Dijo que está indignado por la situación procesal. Un policía está expuesto a perder su libertad y a perder la vida protegiendo la ciudadanía manifestó. Tenemos que estar, tenemos que estar con ellos con fortaleza y también nosotros no estamos ajenos a aquellos que se aprovechan del uniforme y desprotegen a su sociedad también vamos a echar toda la fuerza de la ley contra aquellos que utilizan el uniforme para delinquir. Si tuvieron algunas acciones en desmedro de la sociedad y de algún poder del Estado en un momento tendrán que asumir también como el comandante. Solamente el comandante trata de fortalecer al personal policial que está en servicio y expuesto todos los días al peligro. El policía es aquella persona que a través de sus acciones todos los días pone su vida en defensa de sus conciudadanos.